Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones, Agustín va por 6, pero Agustín te ganaste los 3 millones el año pasado, y este año ya vas por 6 millones, pero que buenos años para vos Agustín, suben al escalón 8 fuerte el aplauso para Carmen Barbieri, para el señor Enrique Macaya Márquez. Evangelina Anderson, Marina Calabró, y nuestro invitado, el actor, el conductor, el señor Nazareno Casero. Empieza este año con este juego, 3 millones de pesos en juego, el departamento, ¿quién va a empezar acá? Esto se puede estudiar, pero claro, no sabés que te toca. ¿Quién arranca este primero de enero? Rocío, entonces, ¿con quién viniste? Vine con mi novio. ¿Dónde está tu novio? Allá. Ahí está el novio. ¿Cuántos años tenés, Rocío? Yo, 21. ¿Y tu novio? Él, 20. Estamos hace 6 años. Y se conocieron, hace 6 años. ¿Y se conocieron? ¿De qué manera? En el colegio. Estábamos en el comedor y éramos uno de un curso distinto y bueno. Y se sentaron juntos. Sí. ¿Sí? Sí. Rocío, elegí por favor. Año nuevo, Rocío. ¿Por qué este primer día del año por ahí te ganás 3? Bueno, seguro, alguien gana 3 millones de pesos. Rocío, te tocó importantes ciudades de Europa. Si están en Rusia, si están en Francia, si están en España, si están en Alemania. Se muerde el labio, Alejandro. Esa le gustaba, parece. Le gustaba, pero le tocó a Rocío. Mucha suerte. Feliz año, Rocío. Igualmente. Viste que por unos días se sigue diciendo todo el tiempo. Feliz año, feliz año. O el año pasado hasta... Hace un año que no me baño, por él. ¿Cómo es eso? Siempre dicen eso. Ah, claro, por el año pasado. Claro, tenés razón. Se bañó anoche y lo tiene aquí acá. No, claro. Rocío, preparada, lista, ya. ¿San Petersburgo? Rusia. Correcto. ¿Hamburgo? Alemania. Correcto. ¿Aviñón? Francia. Correcto. ¿Valencia? Francia. Incorrecto. ¿España? Múnich. Alemania. Correcto. ¿Niza? Rusia. Incorrecto. ¿Francia? ¿Sochi? Rusia. Correcto. ¿Oviedo? España. Correcto. ¿Nuremberg? Rusia. Incorrecto. ¿Alemania? Dijon. Francia. Correcto. ¿San Sebastián? España. Correcto. ¿Colonia? Alemania. Correcto. ¿Alicante? España. Correcto. ¿Samara? Francia. Incorrecto. ¿Rusia? Marsella. Francia. Correcto. ¿Cazán? Rusia. Correcto. ¿Toledo? España. Correcto. 13, 13, 13, 13. Feliz año, Alejandro. Gracias. ¿Con quién viniste? Con Florencia. Florencia, Florencia. ¿La novia hace cuánto que están juntos? Cinco años. Cinco. ¿Se conocieron cómo? Nos conocimos en un bar y después nos pasamos los teléfonos y ahí nos fuimos a conocer. ¿Y qué hacías en un bar hace cinco años? Estaba tomando una birrita. ¿Con amigos? Con amigos y... Y ahí, y ella también, con amigas. Ella con amigas. Elegí, por favor. ¿Quién la grabó, la canción? Si la grabó, María Becerra, Mercedes Sosa, Valeria Lynch o Marcela Morelo. ¿Preparado? Tenés que superar 13 en este 2024. 2024. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Corazón salvaje! Morelo. Correcto. Alfonsina y el Mar. Sosa. Correcto. Amame en cámara lenta. Lynch. Correcto. Automático. Becerra. Correcto. La extraña dama. Lynch. Correcto. Para toda la vida. Morelo. Correcto. Piscina. Becerra. Correcto. Solo le pido adiós. Sosa. Correcto. Acaramelao. Becerra. Correcto. Señor amante. Lynch. Correcto. La fuerza del engaño. Morelo. Correcto. La nena de Argentina. Becerra. Correcto. Como la cigarra. Sosa. Correcto. Ponernos de acuerdo. Morelo. Correcto. Fuera de mi vida. Becerra. Incorrecto. Valeria Lynch. Miénteme. Lynch. Incorrecto. María Becerra. Como una loba. Lynch. Correcto. Corazón vacío. Becerra. Correcto. 16. 16. 16. El señor Alejandro. En este momento tiene la llave, pero la posibilidad de Agustina, ¿qué te dedicas? Soy estudiante de Derecho. ¿Cuántos años? Tengo. Sí. 20. ¿Y con quién viniste? Con toda la hinchada, con todos mis amigos. ¡Buen, buen! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¿Amigos? Amigos, todos. Agustina. ¿Estudian Derecho ellos? Ponele. Ah, ¿nada que ver? No, no, no. ¿De dónde son, amigos de él? Del colegio. Ah, del colegio. Del colegio. ¿Sabés qué te tocó? Vegetales. Fruto seco, cereal, legumbre u hortaliza. Los amigos de la secundaria. ¿Wikilomberos? ¿Qué te parece? Preparada, lista, ya. Quinoa. Cereal. Correcto. ¿Piñón? Legumbre. Incorrecto. ¿Fruto seco? Soja. Cereal. Incorrecto. ¿Legumbre mijo? Cereal. Sí, correcto. ¿Hinojo? Hortaliza. Correcto. ¿Almendra? Fruto seco. Correcto. ¿Garbanzo? Legumbre. Correcto. ¿Cebada? Cereal. Correcto. ¿Pistacho? Fruto seco. Correcto. Alubia. Legumbre. Correcto. Sorgo. Cereal. Correcto. Espárrago. Hortaliza. Correcto. ¿Espinaca? Hortaliza. Correcto. ¿Alcachofa? Hortaliza. Correcto. ¿Alpiste? Cereal. Correcto. ¿Alfalfa? Legumbre. Correcto. ¿Ajo? Hortaliza. Correcto. ¿Centeno? Cereal. Correcto. ¿Nuez pecan? Fruto seco. Correcto. ¿Arveja? Legumbre. Correcto. ¿Poroto? Legumbre. Correcto. ¿Maíz? Cereal. Correcto. ¿Avellana? Fruto seco. Correcto. ¿Lenteja? Legumbre. Correcto. ¡22! ¡22! ¡22! ¡22! ¡Le da la llave! ¡22! Ángeles, tenés que superar eso, Ángeles. 22 para la llave. 13 para subir. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Soy parrillera. ¿En dónde? En mi casa lo tengo. Ahí tenés la parrilla. Pero ¿en dónde queda? Loma de Zamora. Loma de Zamora. ¿Ponés en la puerta? Claro. Arman algo lindo. Sí, sí. ¿Qué ponen? Y bondiola, vacío, chori, tortillas rellenas hacemos. Y debe ser bueno, ¿no? ¿Hace cuánto que están? Y dos años. Sí, entonces es bueno. Si no, no aguanta. Los meses decís, ¿qué hago acá? Ángeles, elegí. Ficciones argentinas de televisión, protagonizadas por Guillermo Franchella, por Diego Peretti, ¿por Osvaldo Laporte o por Nicolás Cabre? ¿Con quién viniste? Sola. Sola, sola. Solita me dejaron. Feliz año, Ángeles. Bueno, esto es una noche, es un día especial, ¿no? El primero del año. Ángeles preparada, lista, ya. Los simuladores. Peretti. Correcto. ¿Cosecharás tu siembra? Laporte. Correcto. El encargado. Franchella. Correcto. Poliladrón. Peretti. Correcto. Son amores. Laporte. Incorrecto. Nicolás Cabre, el hombre de tu vida. Cabre. Incorrecto. Franchella, amor en custodia. Laporte. Correcto. Botineras. Cabre. Sí, correcto. Casados con hijos. Franchella. Correcto. Son de fierro. Laporte. Correcto. La familia Benvenuto. Laporte. Incorrecto. Franchella, sos mi hombre. Laporte. Sí, correcto. Culpables. Cabre. Incorrecto. Peretti, naranja y media. Franchella. Sí, correcto. Gasoleros. Laporte. Incorrecto. Cabre. Hola, papi. Cabre. Sí, correcto. Abrir. Once, once, once. Agustín. Elegí, por favor, desde el año pasado que no nos vemos. Te digo, hoy se hacen todos esos chistes más pavos, pero dan ganas, se te salen de la boca. Hacé un chiste de esos. Te creció el pelo desde el año pasado. Sí, mucho. No conseguí turno. Preparado, listo. Lo que te toca es razas de animales. Perro, gato, vaca o caballo. ¿Con quién viniste, Agustín? Otra vez me acompañaron mi abuela. ¿La abuela? La abuela y la hermana. La abuela y la hermana. Firme. La hermana te quiere y tu hermana. Y quiere plata. No, plata no, te quiere a vos, Agustín. Arrancá bien el año, che. Agustín. Preparado, listo, ya. Angus. Vaca. Correcto. Abisinio. Caballo. Incorrecto. Gato. Mustang. Vaca. Incorrecto. Caballo. Santa Gertrudis. Perro. Incorrecto. Vaca. American Bully. Perro. Sí, correcto. Bengalí. Gato. Correcto. Fox Terrier. Perro. Correcto. Ragdoll. Caballo. Incorrecto. Gato. Waymaraner. Caballo. Incorrecto. Perro. Bardigiano. Gato. Incorrecto. Caballo. Brangus. Vaca. Correcto. Bichón Maltés. Gato. Incorrecto. Perro. Holstein. Perro. Incorrecto. Vaca. Persa. Gato. Correcto. Percherón. Vaca. Incorrecto. Caballo. Bollero de Berna. Perro. Correcto. Ciamés. Gato. Correcto. Ocho. 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 Hay que superar eso. Ocho para subir. Ana D'Alessandro, ¿a qué te dedicas? Soy licenciada en Administración, Astróloga, Tarotista y Numeróloga. ¿Y con quién viniste? Vine con tres amigas y con mi hermana. Entonces, Ana. Se frota las manos, Ana. Que la intuición me ayude. Ah, ¿es así? Sí. Animales acuáticos. Si es molusco, crustáceo, pez o cetáceo. Bien. Preparada. Lista. Ana D'Alessandro, numeróloga, licenciada en Administración. Todo con números, pero para otras cosas. Viste. Ana. Ya. Lenguado. Pez. Correcto. Almeja. Molusco. Correcto. Percebe. Pez. Incorrecto. Crustáceo. Marsopa. Cetáceo. Correcto. Carpa. Pez. Correcto. Chanquete. Crustáceo. Incorrecto. Pez. Cachalote. Cetáceo. Correcto. Berberecho. Crustáceo. Incorrecto. Molusco. Trucha. Pez. Correcto. Abalón verde. Molusco. Correcto. Narval. Molusco. Incorrecto. Cetáceo. Arenque. Pez. Correcto. Cril. Cetáceo. Incorrecto. Crustáceo. Ostión. Cetáceo. Incorrecto. Molusco. Centoya. Cetáceo. Incorrecto. Crustáceo. Barracuda. Pez. Correcto. Mejillón. Molusco. Correcto. Delfín. Cetáceo. Correcto. Navaja de mar. Pez. Incorrecto. Molusco. Atún. Pez. Correcto. Doce. 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 Sigue con la llave Agustina. No se la sacan Agustina la llave. Gabriel. ¿Cuántos años? Veintiuno. ¿Y a qué te dedicas? Vendo pañuelitos en los semáforos de Palermo. ¿Vendés? Pañuelitos. 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 En los semáforos. De papel. Papel, sí. O sea, dejás el paquetito. Dejo pañuelitos en los autos. Sí, sí. ¿Y te corres cuántos autos por semáforo? Diez. Diez autos. O sea, vos ya calculás. Porque con el semáforo, si no te lo pueden llevar. Sí. Siempre estoy pensando eso. ¿Entendés? Casi todos los días. Porque si te... ¿Te pasó? Sí, me pasó. Y porque si te se van muchos autos atrás. La vuelta es un... Es un quilombo. Claro. Pero bueno. Claro, pero a veces por ahí, me imagino, no sé, ¿eh? Pero te debe dar ganas. Decís, dejo uno más, dejo uno más. Llego, no llego, ¿no? Sí, sí. Estás calculando. Gabriel, ¿con quién viniste? Con mi novia, Brisa. La novia. Entonces, ¿y con los millones qué harías? Con los millones terminaría mi casa. ¿En dónde queda? En Lanús Este, Monte Chingolo. Gabriel, elegí. Vas por la llave, vas por los millones. Estaciones de Tres. Si es de la línea Roca, si es de la línea Sarmiento, si es de la línea Mitre o es de la línea Urquiza. Muchísima suerte. Ya. Villaluro. Urquiza. Incorrecto. Sarmiento. José León Suárez. Urquiza. Incorrecto. Mitre. Campo de Mayo. Urquiza. Correcto. Paso del Rey. Roca. Incorrecto. Sarmiento. Lomas de Zamora. Roca. Sí, correcto. Federico Lacroce. Urquiza. Correcto. San Antonio de Padua. Mitre. Incorrecto. Sarmiento. Pablo Podestá. Roca. Incorrecto. Urquiza. La Lucila. Roca. Incorrecto. Mitre. Adrogué. Roca. Sí, correcto. Caballito. Urquiza. Incorrecto. Sarmiento. Castelar. Urquiza. Incorrecto. Sarmiento. Tropezón. Urquiza. Sí, correcto. Bursaco. Roca. Sí, correcto. Ramos Mejía. Mitke. Sarmiento. San Isidro. Roca. Incorrecto. Mitre. Bernal. Roca. Correcto. General Lemos. Urquiza. Sí, correcto. Ocho. Empata con Agustín. Respira Agustín. Respira Agustín. Alicia. La última chance para tener la llave. Si no, Agustina se la queda. Alicia, ¿con quién viniste? Con dos de mis hijas y dos nietos. ¿Dos de tus hijas? Sí. Ah, y los nietos. ¿Y cuántas hijas tenés? Cuatro. Cuatro. Alicia, ¿a qué te dedicas vos? Psicóloga. Te quedó una, ¿eh? Sí. Artistas de América. Nacidos. Sí, eso. ¿Nacidos en dónde? Si en Estados Unidos, si en México, si en Colombia, si en Puerto Rico. ¿Consultorio hacés? Sí, pero ya no tanto. Ya no tanto. ¿Pero habrás escuchado de problemas en tu vida? Ya lo creo. Alicia, preparada, lista. Alicia. Ya. Sebastián Yatra. Colombia. Correcto. Frida Kahlo. México. Correcto. Daddy Yankee. Puerto Rico. Correcto. Stevie Wonder. Estados Unidos. Correcto. Talía. Talía, México. Sí, correcto. Juanes. Colombia. Correcto. Diego Rivera. México. Correcto. Eminem. Eminem, Colombia. Incorrecto. Estados Unidos. Salma Hayek. México. Correcto. Ricky Martin. Puerto Rico. Correcto. Bob Dylan. Bob Dylan, Estados Unidos. Sí, correcto. Fernando Botero. Colombia. Correcto. Demi Lovato. Estados Unidos. Sí, correcto. Manuel Turizo. Turizo, Puerto Rico. Incorrecto. Colombia. Bad Bunny. Puerto Rico. Sí, correcto. Fonseca. Colombia. Sí, correcto. Luis Fonsi. Colombia. Incorrecto. Puerto Rico. Wisin. Puerto Rico. Sí, correcto. 15. Agustina. Tiene la llave. Agustina. Arranca así el año. En finalista. En el primer escalón. Gana la llave. Y sube Ana. Sube Alicia. Sube Rocío. Sube Alejandro. Sube Agustina. Y Ángeles. Desempate. Agustín y Gabriel. Misma categoría para los dos. ¿Quién empieza? ¿Quién arranca? ¿Quieren escuchar la categoría? La palabra es aguda, grave o esdrújula. ¿Quién va a empezar? Ustedes me dicen. Gabriel, vos. Elegí. Aguda, grave o esdrújula. Mucha suerte. Levantó la mano. Gabriel, que está con la novia. ¿Hace cuánto que están juntos? Ocho meses. ¿Y se conocieron dónde? En un corzo, en el barrio. ¿En un corzo? Pero, o sea, ¿fueron de invitados? ¿Eran parte del corzo? Era un corzo del barrio y estábamos todo el barrio. Yo la conozco porque era la hija de mi prestamista. Y bueno, estaba yo con los pibes y vino ella y me encaró. Ah, bueno. Lo dijiste muy buena, me encaró. Y vos rápido, te copaste. No, yo le dije que estaban todos. Que esperen. Después la fui a buscar igual, pero bueno. Ah, sos difícil, Gabriel. ¿Le gustó? Eso le gustó. Eso te... Mejor. Ah, pero parece la canción de Arjón. Esa de, dime, ¿qué? No. Preparado, Gabriel. Listo. ¿Qué palabra? Aguda, grave o esdrújula. Preparado, listo. Ya. Mástil. Grave. Correcto. Panamá. Aguda. Sí, correcto. Tónica. Aguda. Incorrecto, esdrújula. Organización. Grave. Incorrecto, aguda. Séptimo. Grave. Incorrecto, esdrújula. Destino. Grave. Sí, correcto. Lápiz. Aguda. Incorrecto, grave. Avestruz. Aguda. Sí, correcto. Borrar. Grave. Incorrecto, aguda. Cáscara. Grave. Incorrecto, esdrújula. Zapatos. Grave. Sí, correcto. Millonario. Aguda. Incorrecto, grave. Perú. Aguda. Sí, correcto. Fémur. Grave. Sí, correcto. Abanderado. Grave. Sí, correcto. Ocho. 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 Agustín, superás ocho y vas por los seis millones de pesos, Agustín. Elegí, por favor. Aguda, grave. Fuego, esdrújula. Preparado, listo, ya. Tórax. Aguda. Incorrecto, grave. Corazón. Grave. Incorrecto, aguda. Lágrima. Esdrújula. Sí, correcto. Cadáver. Grave. Sí, correcto. Oración. Grave. Incorrecto, aguda. Máquina. Esdrújula. Sí, correcto. Néctar. Grave. Sí, correcto. División. Aguda. Correcto. Último. Esdrújula. Sí, correcto. Revolver. Aguda. Incorrecto, grave. Portón. Grave. Incorrecto, aguda. Cárcel. Grave. Correcto, paréntesis. Esdrújula. Sí, correcto. Edredón. Grave. Incorrecto, aguda. Cónsul. Grave. Correcto, evaluación. Esdrújula. No, era aguda. Sí, correcto, aguda. Señoras y señores, Agustín hizo 10 y sube al escalón. Arriba o abajo por dos. ¿Quién empieza acá? ¿En este? ¿Quién inicia? Alicia, mucha suerte. ¿Qué pasó? ¿A los lentes? ¿A los lentes? La pregunta para vos. ¿Cuál es un personaje de la saga animada La Era del Hielo? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto. El de abajo, Diego. Diente de sable, el tigre. Rocío. ¿De qué te reís? Nada, nada. ¿De qué arrancó el año? Nuevo año, nueva vida. ¿Cómo? Nuevo año, nueva vida. Nuevo año, nueva vida. Ojalá. Rocío, la pregunta para vos. ¿Qué exhibición de arte es representativa de la corriente cubista? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba. Sí, correcto, correcto. La de arriba. La pregunta ahora para Alejandro. Decime qué fotografía pertenece a la Basílica del Sagrado Corazón de París. ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Sí, correcto. La de arriba es una de las catedrales más grandes y antiguas que hay, la catedral de Notre Dame en París, Francia. Agustina, decime en qué ilustración se observa un procedimiento de primeros auxilios para evitar un ahogamiento. ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Sí, correcto, correcto. Ángeles. ¿Quién interpretó primero en el cine al doctor Dulit, capaz de hablar con los animales? ¿El actor de arriba o el actor de abajo? El de arriba, Guido. ¿Fue en julepe se pega al principio? Es el de Murphy. Sí, correcto, correcto. Agustín, por seis millones de pesos. Agustín, decime cuál de estas cintas tiene como función principal sellar uniones. ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Siempre tenés la otra. Correcto, correcto, correcto. Ana, ¿cuál de estas maquinarias rurales es un mosquito? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Una máquina fumigadora. Sí, correcto, correcto. Alicia, decime quién falleció mientras ejercía el cargo de presidente de los Estados Unidos. ¿El político de arriba o el político de abajo? El de arriba. Sí, correcto. La de Abraham Lincoln y el de abajo, Richard Nixon. Rocío, decime qué producto de repostería se comercializa con el nombre de Canoli. ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto, el de abajo. El de arriba es una strudel. Alejandro, ¿qué fotograma pertenece al videoclip de la canción Vacaciones? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Luis Fonsi, Manuel Turizo. Sí, correcto, Alejandro. Agustina, ¿qué imagen pertenece a un lugar de la provincia de La Rioja? ¿El paisaje de arriba o el paisaje de abajo? El de abajo. ¿En qué imagen puede verse una formación geológica llamada cenote? ¿En la de arriba o en la de abajo? ¿En qué imagen puede verse una formación geológica llamada cenote? ¿En la de arriba o en la de abajo? ¿En la de abajo, Guido? Incorrecto, ¿en la de arriba? ¿En la de arriba? La de abajo es un geyser. Agustín, si contesta bien, sube. ¿Quién fue gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿El político de arriba o el político de abajo? El de arriba. ¿Qué te hiciste? ¿De Team Marine de Doping World? Es que no lo conozco, no sé. No. Incorrecto. El de abajo. Claro, el de abajo es Carlos Rucauf, que fue vicepresidente de MNM. Tiene participaciones de panelista televisivo y el de arriba es Leopoldo Moró. Decime, Ana, ¿cuál es la bandera oficial de Gales? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Sí, correcto, correcto. Señoras y señores, sube Ana, sube Alicia, sube Rocío y Alejandro. Al escalón más menos. Y van a decidir de onda quién acompaña. Está Agustina, estudiante de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, 20 años, vive con sus papás, tiene una perrita llamada Wendy y duerme con la perra. Sí, duerme conmigo. ¿Y cuántos años tiene la perra? Cuatro tiene ya. ¿Y cómo es grandota? ¿Así? Es una cosita así chiquitita. ¿Y duerme en los pies o duerme al lado? Duerme en los pies pero la termino pateando porque molesta. ¿A vos? Sí. Y es como tener un ladrillo en los pies. Llega un momento que dormía, no me doy cuenta y vuela, pobrecita. Empezó como una historia tierna de duerme con mi perrita chiquitita y terminó en una tragedia todo esto. Se vio volar al animal. ¿No pensaste en hacerle un habitáculo, una cama especial a Wendy? ¿Quién es su camita? ¿Y por qué no la incentivás a que vaya a dormir? Así evitamos todo lo que es el pateamiento de Wendy. No, sí, por favor. No, la llevamos pero apenas le cerramos la puerta empieza a rascar porque quiere venir a dormir conmigo. La perra está eligiendo ir hacia la patada como hacia el fuego va la mariposa. ¿Qué vamos a hacer? Ángeles, que es parrillera. Luana se llama, está en la puerta de su casa. Vende sándwiches de bondiola, de vacío y de choripán. Los tres millones sería para empezar a construir en un terreno y Agustín que va por los seis millones. Decime, Alicia, ¿quién sube de onda? Ángeles. ¿Rocío? Agustina. ¿Alejandro? Agustina. ¿Ana? Ángeles. Lo charlan. Dos dijeron Ángeles, dos dijeron Agustina. Agustina. Tiramos la moneda. ¿Qué piensas? Yo creo que Ángeles. ¿Ángeles? Primero de enero, lunes. Bueno, Alicia. Ángeles. ¿Rocío? Ángeles. ¿Alejandro? Ángeles. ¿Ana? Ángeles. Señoras y señores, sube Ángeles. Gracias. Al escalón más menos, Agustín y Agustina. Definen por aproximación. Y la pregunta es... Según National Geographic, ¿cuál es la diferencia de peso en kilogramos que tienen estos dos animales adultos en condiciones naturales y teniendo en cuenta el peso máximo al que pueden llegar? Ahí están el león y el pelícano. La diferencia de kilos de estos animales. Según National Geographic, pensando en animales adultos, el máximo al que pueden alcanzar. ¿Qué diferencia de kilos hay? El pelícano pesa menos, el león pesa más. ¿Pero cuánto es esa diferencia? ¿Agustín lo tenés? Sí. ¿Agustina? Mucha suerte. Den vuelta. ¿Cuánto pusiste, Agustina? 870. ¿Cuánto pusiste, Agustín? 220. La respuesta es... 287. ¡Agustín sube! Al escalón más menos, ¿quién empieza acá? 6 millones de pesos, busca Agustín, quien arranca en este. Ana, mucha suerte. Me tenés que decir, Ana. Arrancate. Según el sitio del Gobierno Nacional, ¿cuál es el código de área para llamar a un teléfono de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires? Ya. 2, 2, 1. Sí, correcto. Un segundo nada más. Soy platense. ¿En serio? Ana, de la ciudad de La Plata, le vino bien el arranque. Entonces, Alicia, según National Geographic, ¿hasta cuántos kilos podía llegar a pesar un tiranosaurio Rex? Ya. 2.000. Más. 5.000. Más. 7.000. Más. 8.000. Correcto, correcto. 8 toneladas. Rocío. Según el portal del Gobierno de Córdoba, ¿desde hace cuántos años se celebra en Villa General Belgrano la fiesta nacional de la cerveza llamada Oktoberfest? Ya. 50. Más. 70. Menos. 60. Correcto, correcto. Muy bajos los segundos. Uno solo usó Ana. 7, Alicia. Y Rocío, 4, que está subiendo. Menos de 7 subís, Alejandro. Más de 7 te quedás. Por el momento, según su comisión administradora, ¿cuántos kilómetros de longitud tiene el río Uruguay? Ya. 2.000. Menos. 1.500. Más. 1.600. Más. 1.700. Más. 1.750. Más. 1.800. 1.800. Correcto. 8 segundos. 8 segundos. Sube Alicia con eso. Ángeles, menos de 8, menos de 8. Me tenés que decir, según el Código Alimentario Argentino, ¿cuántos grados de alcohol tiene como máximo la ginebra? Ya. 100. Menos. 50. 50. Más. 70. Menos. 65. Menos. 60. Menos. 58. Menos. 55. Menos. 53. Más. 54. Correcto. 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 18 segundos. Agustín. Según el sitio especializado El Gráfico, ¿cuántos títulos ganó Guillermo Vilas a lo largo de su carrera profesional en el tenis de mayores? Ya. 10. Más. 40. Más. 100. Menos. 80. Menos. 70. Menos. 50. Más. 55. Más. Más. 64. Menos. 62. Correcto. 14 segundos. Sube con eso. Señoras, señores. Ana arriba. Alicia arriba. Rocío arriba. Alejandro arriba. Y Agustín por 6 millones de pesos. Hermana y abuela nos paran de aplaudir. Desde el año pasado que están aplaudiendo. Armado. Así se llama el escalón. ¿Quién empieza acá? Rocío no estaba segura, ¿eh? Pero te mandaste. Rocío, técnica electromecánica, licenciatura en sistema de las organizaciones en la UBA. Está en la búsqueda de trabajo. Dice... Y lo acompaña su novio, Eric. Rocío. La palabra es... Pantufla. Pantufla. Preparada, lista ya. Tú. Pan. Tan. Flan. Fan. Ana. Ana. Pana. Pana. Tal. La. Plan. Tapa. 11, 11 Rocío, 11 Alejandro Más que eso para subir, más de 11 Con la palabra que te toca Que es molécula Molecula, ya Mole, mola Culo Lea, leo Mola, mula La, le Celo, cela Cal Calé Mola Mula, ya está Mol Coma Amo Lea 15 15 15 Más de 11 tenés que hacer Agustín La palabra que te toca es copiloto Copiloto Por 6 millones, ya Piloto Copo Loto Pito Tilo Polo Poco Lío Poco No sé si lo dije Lipo Topo Opto Opto Copo Copo No Toco Pico Copo Copi Li Opo Quince 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 Seis millones de pesos busca Ana D'Alessandro La palabra es granitos Granitos Ya Grano Grano Tos Ni Na Tío Tía Tíos Tías Rato Ratos Gato Gatos Gotas Gotas Grito Gritos Tina Tinas Grasso Grasa Grana No, perdón Tosa Torá For Sota Rito Veintitrés Ana Veintitrés Alicia Tenés que hacer Más De once Para subir Y se queda Rocío Menos Te quedás vos Alicia La palabra es Alérgico Alérgico Ya Regio Coro Coro No Gris Le Cola Regla Rico Giro Giro La Le Lea Rea Lo Roll Col Gre Greilano Gris Ico Ico No Cora Core Catorce 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 Buen número Señoras Señores Sube Ana Sube Alicia Sube Alejandro Y Agustín Que va por seis millones ¿Quién empieza en este escalón? ¿Quién arranca acá? Alicia Levanta la mano Dato falso Hay uno que es falso Alicia 66 años Los tres millones sería para las hijas Sí Toda la vida para las hijas es Toda la vida Viste Así se siente Así se siente Pero bueno Para los nietos también Y también para los nietos Para los nietos Tengo ocho Ocho nietos Ah bueno Se divierten ustedes en año nuevo La pasaron genial Bueno Alicia Dato falso La lectura para vos Alicia El hígado Forma parte del sistema digestivo Es el único Órgano Capaz De autorregenerarse El hígado graso Es una afección De este órgano Es el principal productor De bilis E insulina Del cuerpo El hígado Forma parte del sistema digestivo Es el único órgano Capaz de autorregenerarse El hígado graso Es una afección De este órgano Es el principal productor De bilis E insulina La última Porque bilis sí Insulina no El dato falso Es que el hígado Produce la bilis Pero la insulina El páncreas Correcto Firme Contesta Alejandro El Capitán América Es un superhéroe De Marvel Su nombre real Es Steve Rogers En el cine Fue interpretado Por Mark Ruffalo Su escudo Posee una estrella En el centro No es Ruffalo El dato falso Es que el actor Que interpretó Al Capitán América Es Chris Evans Correcto Correcto Agustín Vas por uno Dos Tres Del año pasado Cuatro Cinco Seis millones Este año Esperemos La lectura para vos El tenis de mesa Es un deporte De origen inglés Profesionalmente No se permite Jugarlo en parejas También es conocido Popularmente Como ping pong Es un deporte olímpico Desde Seúl 1988 Hay un dato falso En esta lectura El tenis de mesa Es un deporte De origen inglés Profesionalmente No se permite Jugarlo en parejas También es conocido Popularmente Como ping pong Es un deporte olímpico Desde Seúl 1988 No es de origen inglés O sea el primero El dato falso Es que el ping pong Se puede practicar De manera profesional Entre dos jugadores O dos parejas Incorrecto Ok Ana Vincent Van Gogh Fue un artista De origen holandés Se destacó Tanto en pintura Como en escultura La serie De los girasoles Es una de Sus famosas obras Falleció Antes de cumplir Los 40 años De edad ¿Me las repetís Por favor? Vincent Van Gogh Fue un artista De origen holandés Se destacó Tanto en pintura Como en escultura La serie de Los girasoles Es una de sus Famosas obras Falleció Antes de cumplir Los 40 años De edad El segundo El segundo dato Es el falso Que se dedicaba A pintura Y escultura El dato falso Es que Van Gogh Fue un destacado Pintor Pero no se conoce Ninguna escultura Hecha por él Correcto Correcto Alicia Jugate conmigo Fue un programa De juegos Fue producido Y conducido Por Cris Morena Comenzó a emitirse Durante la década Del 80 Luciano Castro Formó parte De su elenco Jugate conmigo Fue un programa De juegos Fue producido Y conducido Por Cris Morena Comenzó a emitirse Durante la década Del 80 Luciano Castro Formó parte De su elenco Hay un dato falso En estas sentencias Uno no es Fue creado Por Cris Morena Pero no conducido Por ella El dato falso Es que Jugate conmigo Tuvo tres temporadas Desde el año 91 Al 93 Es incorrecto Que genial Jugate conmigo Que talento Cris Morena Por Dios Me encantaba Alejandro El alquimista Es una exitosa Novela literaria Su autor Paulo Coelho Nació en Portugal Esta obra Fue traducida A decenas de idiomas Se basa En encontrar El destino Destino de cada uno El alquimista Es una exitosa novela literaria Su autor Paulo Coelho Nació en Portugal Esta obra Fue traducida A decenas de idiomas Se basa en encontrar La lengua La civilización Correcto 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 Sube Ana Cadillacs Cadillacs El primer disco de los Cadillacs Se lanzó en 1986 A los 30 años De trayectoria Editaron su documental Vicentico Su líder y cantante Tiene hoy 59 años Hace 15 años Se lanzó el tema Matador Hay un dato falso Hay que Identificarlo Y después corregirlo ¿Lo tenés Agustín? No Primero de enero El primer día del año ¿Quién se gana los millones? Esta noche ¿Lo repetís una vez más? Sí, claro Los fabulosos Cadillacs Acerca de ellos Los datos El primer disco De los Cadillacs Se lanzó en 1986 A los 30 años De trayectoria Editaron su documental Vicentico Su líder y cantante Tiene hoy 59 años Hace 15 años Se lanzó el tema Matador Lo tenés Agustín Lo tenés Alicia Mucha suerte Los dos de vuelta El tema Matador No fue hace 15 años ¿Fue hace? 20 puse Puse el primer disco 1974 El dato falso Es que este año Se cumplen 30 años Del lanzamiento De su tema Matador Matador Alicia Sube Va por los millones Alicia Uno de ustedes Tiene 3 millones Esta noche Este Uno de enero Lo arrancan así ¿Quién empieza? Definiciones de la Real Academia Española Alicia Empieza Empieza La valiente Alicia Dicho de un ser vivo Que tiene una organización Más compleja Y que se supone Más evolucionado Que otros Dicho de un ser vivo Que tiene una organización Más compleja Y que se supone Más evolucionado Que otros Me repetís otra vez Por favor Dicho de un ser vivo Dos puntos Que tiene una organización Más compleja Y que se supone Más evolucionado Que otros Vertebrado Superior Alejandro Intervenir con medios Hábiles Y a veces arteros En la política En el mercado En la información Etcétera Con distorsión De la verdad O la justicia Y al servicio De intereses Particulares Intervenir Con medios Hábiles Y a veces Arteros En la política En el mercado En la información Etcétera Con distorsión De la verdad O la justicia Y al servicio De intereses Particulares Una vez más Por favor Intervenir Con medios Hábiles Y a veces Arteros En la política En el mercado En la información Etcétera Con distorsión De la verdad O la justicia Y al servicio De intereses Particulares Corromper Corromper Me sale Manipular Manipular Ana Tu definición Supremacía Que un estado Ejerce Sobre otros Soberanía Hegemonía Alicia Sí Dicho De un vehículo Que sirve Para circular Por zonas Escarpadas E irregulares Dicho De un vehículo Dos puntos Que sirve Para circular Por zonas Escarpadas E irregulares Todo terreno Sí Correcto Correcto Alejandro Enfermedad Metabólica Caracterizada Por la eliminación Excesiva De orina Adelgazamiento Sed Intensa Y otros Trastornos Generales Enfermedad Metabólica Caracterizada Por la eliminación Excesiva De orina Adelgazamiento Sed Intensa Y otros Trastornos Generales Enfermedad Metabólica Caracterizada Por la eliminación Excesiva De orina Adelgazamiento Sed Intensa y otros trastornos generales. ¿Cistitis? Diabetes. La orina me confundió. ¿Alicia? ¿Sabés que no? Sí. ¿Estás ahí? Sí, estás en la final. Alicia, llegaste. Llegó Alicia a la final. Y por los millones. Ana, si contestás bien, lo mismo. Estás en la final con Alicia. Ana, animal salvaje o agresivo. ¿Animal salvaje o agresivo? ¿Depredador? Fiera. Fiera. Señoras y señores, hay desempate. El aliento para Ana porque se juega la final y para Alejandro. ¿Es un vasito de agua? Y la pregunta es... Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la palabra cuya definición indica fobia a la muerte? Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la palabra cuya definición indica fobia a la muerte? Alejandro, ¿qué piensa? Ana, ¿qué escribe? Lo tenés, Ana, sí. Alejandro, mucha suerte. Den vuelta. ¿Cuánto pusiste, Ana? Diez. ¿Cuánto pusiste, Alejandro? Once. La palabra es... Hay una que tiene la cantidad exacta. Tanatofobia. Alejandro, once. Está en la final. Alejandro. Por los millones va la primera pregunta, Carmen Barbieri. Bueno, vamos a ver un video. Les deseo primero mucha, mucha suerte. Se van a dar vuelta mientras tomas sin la copa de agua. Pueden ver este video. Y yo les hago esta pregunta. ¿A qué película corresponde esta escena? Miren bien, ¿eh? A. ¿En busca del destino? B. Fargo. C. Tiempos violentos. D. Corazón salvaje. ¿Lo tenés, Alejandro? Sí. Ok, sí. Sí. Suerte de vuelta. Los dos ponen B. Los dos ponen B. La B es Fargo. Y no es la correcta. La correcta es la C. Tiempos violentos. Excelente película. La pregunta ahora a Deportes. Enrique Macaya Márquez. Vamos a tratar de analizar y conocer. Van a tener imágenes atrás de ustedes. Las características de un defensor. Ustedes saben muy bien que los defensores hoy juegan en un equipo, mañana juegan en otro. Los que son compañeros pasan a ser rivales. Los que son rivales pasan a ser compañeros. Pero bueno, así es el fútbol profesional. En pantalla estamos viendo a un defensor español. Seguramente lo conocen de sus duelos con Messi. Cuando se enfrentaban. Uno en el Real Madrid. El otro, claro, en el Barcelona. Luego fueron compañeros en el Paris Saint-Germain. Ahora viste otra camiseta. Pero no pierde la costumbre de goles. ¿Para qué equipo europeo? Y aquí está la pregunta. Anotó este gol Sergio Ramos. ¿Para qué equipo europeo anotó este gol Sergio Ramos? Puede ser A, el Tottenham. B, Roma. C, Sevilla. D, Bayern Múnich. Sí, Alejandro. Sí, Alicia. Suerte de vuelta. Contestan igual. Contestan igual. La C. Los dos tienen razón. Sevilla. Excelente, excelente. Con la C. Luces verdes para ellos. La pregunta ahora es... Baile, Guido. Baile, Evangelina Anderson. Bueno, feliz año para todos. Gracias. Ahora vamos a bailar un tema que lo conocen todos. Lo bailaron seguro en alguna fiesta. Así que voy a pedir que bailen conmigo todos los participantes, hasta el último escalón. Los chicos de allá, los familiares, por favor, que se copen. Es muy fácil. Así que me van a seguir. Nazareno, Mari, adelante también, por favor. Ustedes también sentaditos. Si quieren pararse, también están invitados. Así que allá vamos. Vamos. Prócame, mujer. Prócame, prórcame. Abier, abierate. Prócame, a mí, acércate. Prócame, aquí, de fiel a fiel. Provócame Y verte una vez Tengo un amor Y en verdad te Provócame Y confista mi amor Evangelina Anderson Lo felicito, la rompieron Bueno, nosotros dos Somos los dos viejos de los Muppets Que estaban en el palco Nos quedamos sentados No, no, bueno, pero le pusieron ondas de atrás Criticaban todo esos dos Eran tremendos Sacaban el cuero desde atrás Más malos, bueno, nosotros dos Bueno, todos conocemos a este cantante Pero por su Pseudónimo artístico, por su sobrenombre Yo les voy a decir Con opciones Algunos nombres y ustedes me van a tener que decir Cuál es el verdadero nombre De este famoso cantante Opción A Juan Luis Londoño Arias Opción B Enrique Martín Morales Opción C Juan Esteban Aristizábal Vásquez Opción D Elmer Figueroa Arce Alicia Alejandro Suerte de vuelta A ver Contestan distinto Alicia dice que es la B Enrique Martín Morales Alejandro dice que es la A Juan Luis Londoño Arias Les voy a contar que Ninguno acertó La respuesta correcta es Elmer Figueroa Arce que es Chayán La B es Enrique Martín Morales y Enrique Martín La A es Maluma Juan Luis Londoño Arias Ninguno acertó El aplauso, el aliento para ellos Porque hay 3 millones de pesos Y la pregunta Marina Calabró Qué complejo viene esto Chicos, por favor Bueno, espero que esta la resulte más fácil Cuestión de pensar Lo que queremos saber Es en este caso Una pregunta de política internacional Tema económico internacional Pero es sencilla Creo yo Queremos saber Cuál de estos países latinoamericanos Que les voy a mencionar Promulgó recientemente Una reforma tributaria Que aplica un potente IVA Para artículos de lujo Y para herencias Básicamente para recaudar De mega ricos De ricos y mega ricos ¿Ok? Vieron que el Estado siempre Trata de recaudar En fin Les doy las opciones La opción A es Brasil La opción B es Paraguay La C es Colombia Y la D es Chile Alejandro Sí ¿Lo tenés Alicia? Sí ¿Sí lo tienen? Mucha suerte Den vuelta Contestan igual Los dos dicen que fue Paraguay No Fue nuestro querido Ignacio Lula Da Silva Fue Brasil ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Qué mal que venimos Qué mal venimos Ibas a poner esa Adelante Andabas entonces llega Nuestro invitado El actor y conductor Bueno, hizo más de 10 películas En televisión Participó en más de 20 series Y qué series Y qué series, eh Historia de un clan Maradona Sueño bendito El legado Los simuladores Señoras y señores Actualmente Justamente una serie Para Star Plus Está grabando Filmando Que se va a ver este año Nazareno casero Muchas gracias Guido Por el espacio Gracias por la presentación Y ahora sí Prepárense Porque la siguiente pregunta Es una pregunta relajada Es una pregunta De entretenimiento Pero no los quiero poner presión Depende mucho Depende su destino De todo esto Así que prepárense A quien Interpretó Laura Esquivel En la serie Maradona Sueño bendito Las opciones son A Claudia Villafañe B Cristiana Sinagra C Doña Tota De Hanna Maradona Alicia ¿Lo tenés? Alejandro Sí Mucha suerte Den vuelta Tenemos Una correcta Bueno Bueno Eso quiere decir que Alguien se pone adelante En este momento Por 3 billones De pesos Será Alicia Con la B Será Alejandro Con la A La respuesta correcta A quien interpretó Laura Esquivel En la serie Maradona Sueño bendito Es la respuesta A Claudia Villafañe Alejandro Una luz verde Tan importante Como Esta final Competitiva Y complicada La ves Señoras Señores La pregunta Necesita empatar Alicia Carmen Barbieri Bueno ¿Ven películas? ¿Te gusta el cine? Bueno vamos por el cine A ver Mi pregunta es ¿Por cuál de estas películas Tom Hanks Ganó su primer Oscar A mejor actor Protagónico? Su primer Oscar A Quisiera ser grande B Sintonía de amor C Rescatando al soldado Ryan D Filadelfia Su primer Oscar Como protagonista Repito las opciones O está Está Yo ya estoy Si lo tienen Den vuelta Contestan distinto Alicia dice D Filadelfia Alejandro dice C Rescatando al soldado Ryan Ahí era correcta Bueno Será Alejandro con la C Y se despega O Alicia Dice Pará 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 Con la D Y empata este juego Y la correcta Es la D Filadelfia Alicia Alicia Los dos Con las mismas chances Llega Deportes Ahora Enrique Macaya Márquez Pues bien Les voy a sugerir que giren Vamos a ver algunas imágenes Esto es tan sencillo Tan fácil Como difícil y complicado La pregunta tiene que ver Con la disciplina En la que se destacó Este deportista Estoy preguntando Por la disciplina En la que se destacó Este deportista No por el nombre del deportista A En básquet B En natación C En tenis Y D En volei Lo tenés Alejandro Me arrepentí las opciones Por favor Y como no A Básquet B Natación C Tenis Y D Volei Si Alicia Suerte en vuelta Hay dos respuestas Correctas Bien Verdes las luces Para ellos Y empatados Agrego Estoy hablando De Michael Pérez Participó En cinco Juegos Olímpicos Ganó 28 medallas Olímpicas De las cuales 23 Son de oro Señoras Señores La pregunta Ahora Que rubro Moda Guido Tenés un emprendimiento Un comercio Una empresa A partir de ahora Hacen todo con Surfinanzas Empresas Mira Surfinanzas Empresas Abrí tu cuenta gratis Y accedé a beneficios Increíbles Préstamos pymes De hasta 40 millones de pesos Cajas de seguridad Seguros bonificados Transferencias Y disponé de tu efectivo En nuestras sucursales ¿Qué estás esperando Para abrir tu cuenta? Surfinanzas Empresas La pregunta Evangelina Anderson Bueno Los voy a invitar A darse vuelta Porque vamos a mirar Un video En donde Podemos ver A la China La China Suárez Que brilló En la red carpet De los Martín Fierro Latino Miami Con una vestimenta Muy particular La pregunta es ¿Cómo se llama Esta prenda Que utilizó Eugenia China Suárez? Opción A Bodysuit Opción B Baby doll Opción C Swimsuit Opción D Opción D Catsuit Busca aire Alejandro Una vez más por favor Sí, claro Opción A Bodysuit Opción B Baby doll Opción C Swimsuit Y opción D Catsuit Alicia Sí Mucha suerte Ten vuelta Contestan distinto Están distinto La de Scatsuit Y la A es Bodysuit Y hay una respuesta correcta Bueno Alguien se pone adelante Y en este momento ¿Qué queda? La pregunta de Marina Calabró Y la de Nazareno Casero Alguien Toma ventaja en esta A dos preguntas Del final La respuesta correcta es La de Alicia Alicia Señoras Señores Alicia está delante Alejandro Necesita empatar La pregunta Marina Calabró Mucha suerte a los dos Esta también tiene que ver Con actualidad internacional Por poner un título Lo que queremos saber es ¿Cuál de estos políticos Estadounidenses Que vamos a mencionar No va a poder participar De las elecciones primarias De este país Por lo menos en el estado De Colorado Hubo una disposición De la Corte Suprema De Justicia De ese estado No va a poder participar Porque se lo asocia Con el asalto Al Capitolio En el año 2021 Porque se ha aprobado Su participación De acuerdo a la Corte Suprema Del estado de Colorado En este asalto De Capitolio Que fue muy famoso Y que tuvo cobertura internacional Les doy la lista De políticos A ver ¿Cuál de estos Está inhibido Para las primarias En el estado De Colorado? La opción A Es George Bush La opción B Es Bill Clinton La opción C Es Condoleezza Rice Y la opción D Es Donald Trump Puede ser La última Pregunta Si contesta bien Alicia Y no lo hace Alejandro Tres millones De pesos Para Alicia ¿Lo tienen? Mucha suerte Y muchas gracias Puede ser la última Gabriel Muchísimas gracias Agustina Ángeles Rocío Agustín Que ganó Tres millones Ana Alicia Alejandro De vuelta Contestan Distinto Hay una correcta Bueno Será entonces ¿Qué dice Alicia? Que es la de él ¿Eso sentís? Si es la de él Empató Si es la tuya Ganaste El asalto Al Capitolio En el 2021 Tuvo que ver Con el desconocimiento Del resultado De una elección Y se lo tildó De antidemocrático Y Caos ¿Cómo Alicia? Obviamente Donald Trump Alejandro Buen empate Mete Buen empate Mete Última Pregunta Nazareno Casero Bueno Ahora sí Entonces Este es un momento De relajarse Pero como ya Les dijimos antes De esto depende muchísimo Así que la presión Está sobre ustedes ¿Qué profesión tenían Los protagonistas De la telenovela Argentina Farsantes Que contaba en su elenco Con Julio Chávez Y Facundo Arana Entre otros A Futbolistas B Abogados C Médicos D Periodistas Si contesta bien Alicia Tiene tres millones Y no lo hace Alejandro Pero si contesta bien Alejandro Y no lo hace Alicia Él gana Uno, dos, tres millones De pesos Esta noche Este primero de enero Alejandro ¿Lo tenés? ¿Cómo Alejandro? No creo No creo Pero elegiste tu opción Elegí Sí Y vos Alicia Ubicaste la tuya Mucha, mucha suerte De vuelta Los dos ponen A Ay, 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 ay Déjenme decirles que No hay Aciertos Ay, ay, ay Nada Porque respondieron A Futbolistas Y la respuesta correcta Era B Abogados Aproximación y desempate Así se va a definir El aliento para Alicia Para Alejandro ¿Y quién hace la pregunta? La hace Carmen Barbieri La hace Enrique Macaya Márquez La hace Evangelina Anderson La hace Marina Calabró La hace Nazareno Casero Carmen ¿Tiramos la moneda? ¿Eh? ¿Tiramos la moneda? Dale, tiremos si querés ¿Tiramos una moneda? ¿Puede ser? ¿Tenés una moneda? Ah, se vieron el juego Del año pasado Moneda Moneda La tiró Moneda Entonces Muchas gracias ¿Vos cuál querés Alejandro? ¿Vos quién querías? Tirala vos Que yo no sé ¿Quién? Enrique Enrique ¿Y vos quién querías? Carmen Carmen Entre ustedes Es Bueno, ¿cómo es? El 5 es seca Y la figura es cara Bueno, el 5 5 ¿Y cómo hacemos? Tirala, tirala Lo que cae en la mano, cae Dale ¿Qué es eso? Sí Carmen, entonces ¿Quién, Alicia? Carmen Alejandro Está bien Me tenés que decir el nombre Para nosotros La moneda no corre Es entre ustedes Carmen Carmen, señoras y señores La pregunta Carmen Barbieri Bueno, mucha suerte Gracias A ver ¿Cuántos años tiene Al Pacino? La edad Los años de Al Pacino Alejandro, ¿qué piensa? Alicia ¿Pusiste ya? Sí El actor Al Pacino ¿Cuántos años tiene? Alejandro Sí Alicia Suerte Den vuelta ¿Cuánto pusiste, Alicia? 79 ¿Cuánto? 79 ¿Y vos, Alejandro? 82 Va a decir Entonces Carmen Barbieri ¿Cuántos años tiene Al Pacino? La edad de Al Pacino Es 83 Alejandro ¡3 millones de pesos! ¡Felicidades! ¡Alejandro! Su mujer, Florencia Ahí se las tiene Alejandro Tiene 3 millones de pesos Puede comprar llave Agustina Tiene ahí la llave Si vende Agustina Puede volver Mariana Si vende Puede volver Si él quiere comprar Si ella quiere vender Nos vamos a un corte Rápido Rápido Y ahí estamos de vuelta En los 8 escalones Muchas gracias Don Antonio El sabor de lo casero Con las riquísimas empanadas Ya volvemos Ahí estamos de vuelta En los 8 escalones De los 3 millones Está Agustina Que ganó la llave Muy bien Ganó la llave Agustina Y está Alejandro Que ganó los 3 millones Vendés, Agustina Lo que te da vender Es poder volver Por los millones Y además Recuperar la llave Alejandro Lo que le da comprar Es que puede ser finalista Por el departamento El segundo departamento Que se va a entregar Piso 14 En la ciudad autónoma De Buenos Aires Agustina Si ¿Vendés? ¿Quién? En 2.000 300 350 La compra La compra Señoras, señores Si ella le da la llave Hay acuerdo Entonces Vuelven los dos 350.000 350.000 Para Agustina Y la llave Para Alejandro Fuerte el aplauso Carmen Papieri Enrique Macaya Márquez Evangelina Anderson Marina Calabroy Muchísimas gracias Nazareno Casero Chau Chau Hasta mañana Gracias Guido Un genio Un genio Un genio Un genio Un genio Un genio Un genio